Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de una dedicación absoluta. Pero en Instagram, Instagram es durísimo, durísimo. Todo esto explotó hace año y cuando empecé con este formato. Creo que es importante porque es verdad que, y además esto por la gente. Tengo una comunidad creo súper sana, súper cinéfila y de verdad que hay muy pocos comentarios negativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al episodio 102 de Creatanautas! Una luna enorme para salir ahí. Lo estoy viendo. Bueno, hoy nuestro invitado de hoy es la Rehostia. Y os lo digo en serio. Mola mucho. Vamos a hablar un poco de él, de lo que quiera hablar él. Y de cine, un poco. Porque como tengamos que hablar mucho de cine, nos podemos pasar aquí la vida, ¿verdad? No tenéis luces. No tenéis batería. Aquí no tenéis batería. Y bueno, hola Sarita. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues sobre... A ver, no me lo quería perder esto. Vamos a ver, por favor. Anda. A mí con un Ewok en la mano no me ha hablado nadie nunca, que lo sepa la gente. Pues es la primera vez. Es la primera vez. Todo un orgullo. Sí, sí, sí. Un orgullo y satisfacción. Además, es original de Disney. Sí, sí, porque además Baby Yoda por todos lados, ¿no? No, no, no. No, no, no. Un Ewok. Que de hecho hemos escuchado hoy la canción. ¿Ah, sí? Hombre, es que habría que retomar ciertos recuerdos. Así que nada, bueno, sin más preámbulos, hoy en la casa de Creatanautas tenemos al grandísimo... ¡Javi Godoy! ¡Ay! ¡Vamos a jugar de hoy! Muy buenas, Javi. Gracias, chicos. Muy buenas. ¿Cómo estás? Joder, pues... En serio lo digo, ¿eh? No es quedar bien. Me hace un montón de ilusión. Y... Y a nosotros, y a nosotros. Me ha sorprendido, que lo sepa la gente. He entrado aquí y el garito me ha encantado. Mola, ¿te mola? O sea, os lo compro. Os lo compro. ¿Qué vibra te ha dado? ¿Te ha dado buena vibra? Pues mira, lo curioso de esto es que como llegas aquí es de noche, ¿no? Parece ya que... Pero entras en un polígono. Claro, exactamente. Echa en lo jodido. Que sí, que Alcalá Hernández tiene buena fama, patrimonio de la humanidad y demás. Por favor, por favor. Y al final, cuando entras en un polígono, es lo que es. Pero bueno, te he visto a ti además dando saltos por allí. Aquí, aquí, Javi, aquí es. Sí, ese momento había que grabarlo. Y luego al entrar he visto a Sara, sonriente. Y bueno, ya buen rollo directo, automático. Genial, genial. Cuando ya he visto todas las luces, todo lo que tenéis montado, que es la caña, pues yo ahora mismo ya estoy como en casa. Muy bien, oye, pues nos alegramos muchísimo. Así que gracias. Y que sepas que es un placer tenerte aquí. Que el contenido del que vamos a hablar ahora, que generas, es la hostia de curioso. O sea, te lo curras un montón. Vamos a hablar un poco de ti y de todo lo que haces. Y aquí, yo creo que ya has visto que te hemos preparado como una orgía de elementos. Un set. Sí, 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 esto es una locura porque, claro, no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que nos gustaría hablar contigo. Pero bueno, hoy es hoy. Ya el día de mañana vendrás otra vez, que te invitamos, porque no nos va a dar tiempo. Vamos a empezar, vamos a arrancar rápidamente. Venga. ¿De qué planeta viene Javi Godoy? De Melmac, ¿no? Como Alf. Nada, pues yo soy un chaval. Bueno, la gente dirá, un chaval. Un chaval, un señor ya. Bueno, tengo que intentar meterlo. Pues nada, yo soy madrileño. Nací además en la zona casi donde vivo. Yo vivo ahora en Atocha. Ah, sí, sí, sí. Y nací por ahí, en la calle Embajadores. Mis padres vivieron ahí muchísimo tiempo. Ahí me crié, ahí crecí, ahí estudié, además, en los salesianos de Atocha. Cuidado. ¿En los salesianos? Sí, sí, sí. Salesianos de Atocha. Y, bueno, pues amante, apasionado casi por defecto del cine, pero heredado de mi madre. Que mi madre es una cinéfila absolutamente enferma. Pero te viene de serie, ¿no? Es que tenía que decirlo, perdón. Ah, me he encantado. Tienes el tuyo propio, ¿vale? Vale, vale. Claro, no me había dado cuenta yo el detalle. O sea que lo heredé de ella y, bueno, pues desde pequeño ya absolutamente interesado. Obsesionado con el VHS, luego con el DVD, con conseguir películas. Que, claro, cuando yo era más pequeño pues era como difícil y tenías que buscártelo. Llegaba al Canal Plus y alguien te lo podía grabar de Canal Plus. ¿Hacías lo del peine, Canal Plus? No, yo lo del vaso. Yo era más de lo del vaso. Pero, bueno, ese es otro tema. Sí, es otro tema aparte. Es otra serie de películas. Y, bueno, pues luego ya la pasión me llevó a empezar a tomármelo en serio y a decir, bueno, esto quizá en algún momento pueda convertirse en algo más que un hobby. Y luego, si queréis, entramos más en detalle. Pero, bueno, por resumir, pues al final me lié la manta a la cabeza. Yo creo contenido también para Vodafone Televisión. Sí, sí, sí. Y ahí es donde realmente siempre lo digo, ¿eh? Vodafone fue mi, o ha sido mi verdadera universidad. Porque es donde he aprendido muchísimo. Al final una multinacional con presión. Aprendes a moverte en redes sociales, a crear un contenido de verdad competitivo, de calidad. Y, bueno, pues ahí hubo una sinergia con lo que yo había hecho ya en cine, que yo ya tenía mi web. O sea, Redrum nació en 2011. Pero yo empecé siempre escribiendo, que era lo que realmente me ha apasionado siempre, es escribir sobre cine. A mí me ha encantado la crítica, el análisis fílmico. Pero también llegó un momento en que entendí, como todo lo que hacemos este tipo de soportes, que había que lanzarse al vídeo, que incluso había que dar la cara, que es algo que mucha gente... Es reacia o le da vergüenza. Sí, sí, claro, lo puedo entender. Pero, bueno, realmente nunca he tenido... No soy una persona tímida, nunca me he cortado delante de las cámaras, siempre me he llevado bien con ellas. Entonces, todo eso se unió. Era las ganas de hacer cosas, no tener problema en dar la cara, mis conocimientos y la experiencia con el tema cine y series. Y, bueno, todo lo que había aprendido en una compañía como Bobafone a nivel de uso de herramientas. Así que el resultado, pues, bueno, es el que conocéis y, bueno, pues va fenomenal. Que es que tú lo has dicho, el resultado. Claro. Pero es que, claro, aquí hay mucho trabajo detrás. Sí, sí, sí. Muchos años de trabajo y de implicación. Muchísimas horas, Javi. Yo es una cosa que mucha gente te pregunta y dónde sacas tiempo, cómo puedes... A ver, uno tiene que tener claro que hay que estar dispuesto a sacrificar. Yo siempre digo que de lunes a jueves soy una persona dedicada en cuerpo y alma a esto y que luego los fines de semana trato de relajarme, de hacer vida social, vida familiar, pero que tienes que estar dispuesto a pagar el precio de una dedicación absoluta. Eso y usar la pasión como gasolina. Yo siempre digo que mi gasolina ha sido la pasión por esto. Es decir, divulgar y hablar sobre cine es lo que más me gusta en el mundo y entonces eso me sirve para cuando incluso estoy pasando a lo mejor momentos en los que te cuesta más crear contenido, menos inspirado. Pero se lo atribuyes más a lo mejor a la parte personal o que incluso aunque algo te apasione puede que en ciertos momentos te quemes, te satures y tengas que parar. Absolutamente. O sea, yo tengo, por este gremio en el que me muevo, conozco muchísima gente que ha intentado cosas parecidas o como lo que hacéis vosotros. Hay un montón de gente que ha creado contenido y que ha empezado fuerte pero que se ha quedado en el camino. Muchísima gente, más de los que han seguido. La constancia. Sí, sí. O sea, perseverar y además entender que el éxito, que el éxito es una... habría que definir qué es el éxito realmente para cada uno. Es difícil. Sí, eso es. Pero que eso es una cosa que tarda en llegar. O no llega nunca. Exacto. O simplemente lo que decías al principio, que cada uno tiene un concepto de éxito, puede que lo que estés haciendo para ti ya simplemente... Claro, exactamente. No aspires a más. Diga, si lo que estoy haciendo me va de maravilla, me gusta y para mí ya es el éxito. Claro. Yo me he vuelto ambicioso con los años. Es verdad que es peligroso, pero a la vez también me ha ayudado a superarme, a evolucionar. Yo pienso mucho en grande y soy un soñador. Haga lo que haga, pienso en grande, me lleva grandes batacazos también por eso, pero creo que eso es necesario también. Y en ello yo siempre lo aconsejo es que no tengan límites tus pensamientos o tus sueños. Claro, pero yo se te iba a preguntar, ¿pero dónde está el límite? A ver, el límite te diría un topicazo del límite está donde tu mente llegue. Bueno, quiero decir, la vida es otra cosa. A mí, no sé, las frases llamanidas es como... No me gusta utilizarlas. Hay veces que se consiguen los objetivos y esos objetivos te llevan a otros más ambiciosos y hay veces que no se consiguen las cosas. La creación de contenido, yo siempre digo que es un poco burbuja. Ahora mismo hay muchísima gente creando contenido, bueno, intentando crear contenido y hay mucha gente que se queda, como comentaba, en el camino porque se necesita un plus, no sé si es suerte. La palabra suerte no me gusta mucho tampoco. Hay muchos factores, claro. Es que hay muchos factores. Pero sobre todo yo creo que para un creador de contenido lo esencial es la constancia. Sí, sí, totalmente. Y que ser consciente de que va a llevar muchísimo tiempo y que no va a ser una cosa de hoy para mañana. No, no. Además estás tú solo contra el mundo. Efectivamente. Y que es trabajar, trabajar y trabajar hasta que llega un punto en el que dicen... Os voy a contar una cosa. Se lo digo mucho a la gente porque es real. Yo muchas veces en mi casa me arengo a mí mismo. O sea, si tú me ves desde una ventana a unos cuantos metros dirías, o sea, ¿qué coño me pasa a este tío? Desde un agujerito, ¿no? Vamos a llamar a... Desde la cámara que tenemos instalada ahí en su casa. Ya decía yo que había visto. Bueno, luego revisaré. No, pero es verdad. Si me vieses desde fuera diría, pero me arengo. En plan Alba Chino en esta peli de fútbol americano. Porque hay veces que cuando me tengo que poner a editar, es tarde, además quiero sacar el vídeo una hora, pero sé que no voy a llegar. Es como... Lo primero que te viene a la cabeza son pensamientos de dejarlo por ese día. Y ya dices, ahora ya voy a parar, pero yo me levanto allí en mi salón y... Vamos, Javi, vamos. Déjate de quejar, no pierdas el tiempo. Mientras estás pensando si vas a seguir o no, es tiempo que estás tirando, ponte a hacerlo. Y me ha servido, ¿eh? Porque cambio el chip, de repente... Es un poco... Esto suena, yo sé que es un poco surrealista, pero me ayuda a decirme mismo. Deja de llorar, acaba el vídeo y luego verás si te da tiempo. Y si no, ya lo tienes hecho para mañana y mañana puedes publicar. ¿Sabes? Siéntate, sí. Es que es un tema muy amplio, porque yo pienso que por un lado está la presión social, la presión del mundo. Y luego tú en tu hogar, en tu habitación, en tu cuartito, tú solo, eres realmente el primero y el último que se puede presionar y el que se presiona. O sea, ¿qué pasaría si tú no sacaras ese vídeo a las 10 de la noche y lo hicieras al día siguiente por la mañana? Parece como que entramos en ese bucle de pesar, de culpabilidad, de joder, es que no lo he hecho, que tengo que ser estricto, joder, que tengo que ser serio, que esto es constancia, perseverancia, y tengo que seguir un guión, unos horarios. Y muchas veces aparece gente que te dice, no pasa nada. Claro, sí, sí. Hay una delgada en línea roja. Claro, exactamente. Ahí, Javi, entre la disciplina de, tengo que hacer esto hoy, lo voy a hacer hoy. Y esa presión absolutamente estúpida realmente que uno a veces se pone a sí mismo cuando, efectivamente, si tú no subes un vídeo, si yo no subo un vídeo alrededor de un día y lo subo al día siguiente, no pasa nada, no tengo ningún jefe. Instagram no me cierra la cuenta. A la gente le va a gustar igual hoy que mañana. Pero bueno, yo sí que es verdad que soy bastante disciplinado. Respeto mucho los horarios. Me gusta, pues si quiero sacar cuatro a la semana, tienen que ser cuatro a la semana. Porque si una semana he sacado tres, me gusta pensar por qué, por qué no ha salido un cuarto. Bueno, eso quizá, no sé, es de formación profesional. No, pero ya no solo por formación profesional. Yo creo que ya es la manera en que uno es o cómo se hace. Si tú te planteas sacar tres vídeos, sacarás tres vídeos porque eres así, que yo también soy así, y nos cuesta a lo mejor el bajar el ritmo. Total. Pero ¿sabes quién te dice hasta aquí? Pues esta, cuando ya cruje y te dice hasta aquí, majete. Contra esa no puedes luchar. No le puedes llevar a contraria. Entonces, por eso muchas veces, cuando nos encabezonamos que está bien, que a mí me gusta tener unos horarios, con Sara muchas veces lo hablamos, ¿no? Joder, es que también hay gente que nos dice, hostia, ¿cómo lo hacéis? Porque aparte del trabajo, que como ya te hemos explicado antes, está el estudio, que es también de donde, pues, Creatanautas un poco persiste, aparte de por el apoyo de nuestro patrocinador, Amad Dog, hay que decirlo. Para los amantes de los animales. Me encanta. Aquí todo me gusta. Pero a veces cuesta. Cuesta ser fiel a uno mismo, a esa programación, a esa disciplina. Entonces, yo creo que en algunos momentos pues tienes que relajarte, simplemente aceptarlo y decir, bueno, no pasa nada. Si, joder, si llevo no sé cuántos años siendo estricto, recio, disciplinado con mi trabajo, con lo que estoy haciendo, no pasa nada porque de vez en cuando, hostia, cometo un pequeño error. Sí, 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 total, Javi. ¿No crees? No crees. Sí, 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 o sea, es un trabajo que también hago, ¿eh? Y yo hay muchas veces porque lo reconozco y lo digo públicamente. O sea, he tenido momentos de estrés, de decir, uf, empezar a dormir mal. O sea, no solo por Red Room, sino porque al final abarcas cosas. A mí me encanta además todo lo que me proponen. Voy para adelante. ¿Otro que dice que sí? Sí, sí. ¿Otro que dice que sí? Y luego ya verá cómo lo resuelve. Exacto, totalmente Javi. Es que la respuesta a todo es sí y luego ya veremos. Pero porque, por lo que os digo, soy una persona también, soy, por eso os decía que me hacía ilusión estar aquí. Es que las cosas me hacen ilusión. Las cosas que tienen que ver con el mundillo, ¿no? Entonces, cuando me han propuesto cosas ajenas a Red Room, pues, adelante. O sea, dame día y hora y allí estaré. O dime lo que hay que hacer y te lo hago. Y claro, contra eso es difícil luchar. Pero es verdad que hay momentos en que sí que he sido consciente de que yo tenía muchos frentes abiertos y que había que cerrar cosas. Claro. Había que cerrar cosas, sí. Por eso te digo que quizá no siempre haya que estar dispuesto a sacrificar, dependiendo de qué cosas, ¿no? Como te decía antes, en este caso, quizá la salud que es lo más importante. Y luego, como bien has dicho, el encontrar un espacio para nuestra vida personal, la familia, los amigos. Ese respiro y ese parón. Porque es que es necesario para la mente. No, no, totalmente, Javi. Yo, pues ya os digo, he vivido episodios de estrés. Luego momentos en los que me daba cuenta de que no prestaba la atención necesaria a mis amigos. Había gente que me echaba de menos y que... Claro. Y esa gente que, sobre todo los amigos esos que se atreven, te lo dicen. Javi, es genial lo que estás haciendo, es la leche, te apoyamos, pero te echamos de menos. Te echamos de menos. Sí. Es como, guarda un huequito y es verdad, ¿eh? Ocurre. Y a mí me ha ocurrido, lo acepto y lo... Y entonces he procurado también cambiar eso y que esas facetas estén también cubiertas. Claro. Y si en vez de cuatro vídeos hay que hacer tres, pero has visto Amigos, Familia y demás... Compensa, compensa. Claro que sí. Bueno, el móvil no deja aquí de sonar. Lo tengo aquí porque si se me olvida algo entramos en tu cuenta y luego... Vale. Sarita, ¿quieres preguntar algo? ¿Cómo llevas tu corto? ¿Cómo llevas tu corto? Bueno, esa pregunta... Esa duele, ¿eh? Ahora dice... No se podía decir. No, al revés. Hay que decirlo porque lo llevo mal, Sara. Sinceramente. Mira, te diré que es una de esas cosas que he aparcado. Amigo, amigo, ¿ves? O sea, yo he tenido la idea... El corto es como un poco un sueño también, ¿eh? Ponerme... Porque siempre he dicho que me encantaría saber mis límites en el tema audiovisual metiéndome también en un frega como un rodaje de un corto. Tengo como un guión a medias. Le he dado mil vueltas también hablando con otros amigos y tal para intentar. Pero hubo un momento que dije Javi, si estás con Red Room haciendo estos vídeos a la divulgación te va guay. Aparca, ¿eh? Aparca esto porque no vas a llegar. ¿Cuándo lo voy a hacer? Los fines de semana que estos que os digo que precisamente son los fines de semana que a veces quiero dejar para otros. Entonces, es igual que escribir. Me apetecía escribir un libro también. O sea, ya sabéis a veces las mentes creativas son unas hijas de... Sí, sí, sí. De Putin. De Putin. Hombre, un libro con todas las curiosidades que escribes, que sacas, que tal, te sale rodado. Claro, muchas veces... Un corto ya es más... Sí, sí, sí. Sobre todo porque al final pues yo creo que además nunca he tenido ganas de hacer un corto sin estar realmente convencido de que era un guión chulo o ibas a hacer algo un poco... ¿Sabes? Eso, pues bueno, cuando uno está en la escuela de cine, cuando uno está estudiando audiovisuales, pues bueno, puedes hacer esos experimentos pero yo, como decía, pienso en grande, yo soy ambicioso y ya me veo haciendo una en la sociedad con los medios de Bayona y cosas. No, pero... Entonces, bueno, de momento, ¿sabes? Es una cosa... De vez en cuando abro el Word que tengo en casa con lo que he escrito y digo, a ver si me surge y porque me vienen cosas. Pero, ¿sabes? He hecho el freno. En todo caso, un cuadernito y un boli. Como yo ahora mismo. Así grande además. Así, así. Como el tuyo, Javi. Para apuntar cosas así. Oye, pues tal. Bueno, yo sí te enseño la nota que me he hecho en el móvil para tu episodio. O sea, flipas. ¿En serio? Flipas. No, no, te la voy a enseñar ahora después. Aparte de estos apuntes. ¿Y por qué no me da tiempo a más? Vamos a puntualizar algo muy importante. Vale. Porque llevas 2.073 publicaciones. Claro. ¿Tú eres consciente de eso? Claro. Vamos a pensar en frío. Vamos a pensar en frío, ¿vale? Casi seis años. Más o menos. Sí. La primera publicación que la pondremos aquí si no te importa. ¿Tú te acuerdas de cuál fue? ¿Te he mandado una pista por WhatsApp? La primera. Uf. A ver, yo creo que es un vídeo. ¿Va a ser un vídeo? No. ¿No es un vídeo? No. Te he mandado en Instagram. Te he mandado una pequeña foto por WhatsApp. Míralo, míralo. ¿Sabes lo que pasa? No lo tiene. No lo tiene. Ah, vale. No, pues te lo voy a enseñar yo. Venga. Es que he llegado con un 1% de batería. Solo os digo eso. Ahora se has caído. Y es una foto, entonces, Javi. Lo que yo subí la primera vez. Es que es flipante. Yo ahora te lo voy a preguntar después. Pero es la foto del carnet de conducir de... ¿De Hitchcock? Sí, sí. Sí. Qué fuerte. Es verdad. Me acuerdo más de esa publicación porque la publicaría también en algún otro canal. Madre mía. Es flipante, pero yo cuando la vi yo cuando la vi dije pero mira, aquí está. Mira, aquí está. La pondremos ahí en pantalla, ¿vale? Fíjate. Qué bueno. Se flipa. ¿Cuándo es, Javi, exactamente? La fecha, por favor. El 2 de septiembre de 2018. Casina. ¿Y a qué día estamos hoy? A 18 de enero del 2024. Sí, sí. Más o menos 6 años. O sea, perdóname, pero es que es normal que haya veces que los creativos ¿Sabes? Perdón. O sea, se nos vaya la pinza. Pero eso, Javi, o sea, eso es Insta, ¿vale? Pero en Facebook Facebook tiene mucho más tiempo. ¿Y LinkedIn? Bueno, en LinkedIn también soy activo de vez en cuando. También. ¿Y Facebook tiene más tiempo? Sí, sí, sí. Además, Facebook estoy en... La comunidad es enorme también. Pero bueno. Pero es que en Instagram 137.000. Sí, sí. Que es el doble de ojos. O sea, perdóname, pero es que es arrocinante. Sí, además en Instagram es difícil crecer porque en TikTok tengo como 183.000 o por ahí también. Pero TikTok es de otra manera, ¿no? Sí, cada plataforma... Un vídeo que va medio bien te hace subir mucha comunidad, pero Instagram es bastante complicado. Sí, nosotros lo hemos notado en TikTok que como que es más agradecido, te da más visibilidad. Si tienes algún vídeo que te funciona bien de repente ves como que la comunidad sube. los comentarios también, se comenta mucho, pero en Instagram... Instagram es durísimo. Durísimo. Y... Es verdad. Y el año pasado... O sea, realmente explotó, ¿eh? Todo esto explotó hace año y... Anípico. Cuando empecé con este formato, ¿eh? Porque yo al principio pues publicaba fotos, curiosas, vídeos, pero hasta que yo empecé... A grabarte, a grabarte, ¿no? Voy a hacer este formato vertical saliendo yo con un croma ilustrando bien todas las partes que voy comentando del vídeo. Eso ahí fue cuando explotó. Además, los tres vídeos potentes fueron la cámara multiplano de Disney. Ese vídeo lo reventó. Increíble. Ese vídeo lo reventó. Uno que hice sobre los peores extras. ¿Eso no lo he visto? Sí, sí. A la gente les encanta. Les encanta a la gente y es que es súper curioso ver cómo hay extras por ahí que hacen bien su trabajo. Sí, las mierdas suelen gustar mucho. No sé por qué. Fíjate. Joder, es increíble. Sí, sobre todo cuando dejas a alguien en ridículo es cuanto más... No sé. Pero que ves contenido por ahí que dices pero ¿y esta mierda gusta a la gente? ¿Por qué tiene tantas reproducciones? Y el tercero Javi del top es una escena que rodó Michelle Pfeiffer en Batman Returns. Sí, la del látigo. El del látigo. Con esa cama o sea, con esa behind the scenes en el que ella aparece y que se supone que era ella la que consiguió. Y eso también lo reventó. No sé. En fin. Y ahí ya se disparó la comunidad. Ahí empezó y de repente además empiezo a ver que me sigue gente buena fuente de Néstor Sevilla Santiago Segura un montón de actores y actrices pero un montón y yo digo uff, cuidado. Cuidado y cuidado ahora. Amigos míos de todos que están ahí siempre Javi, ¿qué está pasando? Y yo pues esto se ha disparado. Más presión, más presión, más responsabilidad. Que llega un momento yo creo que sí que como encima se te ve a ti y te explicas también porque en la grabación que este bueno, en la historia que acaba de subir Javi estaba yo viendo vídeos de los tuyos y tal y se te escucha y se escucha me encanta como se expresa a este chaval. Se lo escucha bueno, excepto cuando se le olvida conectar el audio. Bueno, bueno. Bueno, pero es que porque ahí no se expresa ahí no Sí, sí me expreso Javi pero no querrías oír lo que digo. Se te ve ahí mismo. Sí, sí. No, no. Es como además uff, me ha pasado varias veces lo que pasa que esa vez lo tenía y aquí y aquí ha pasado aquí hay algún que otro capítulo que Con Luz Con Luz nos Con Luz con Tony Owen con Y como lo sucio A ver, a ver una cosa Con Luz volvimos esa parte que no conectamos el audio a grabar volvimos a empezar a grabar entonces recuperamos O sea que os diceis cuenta en el momento Claro Con Josefa También es verdad Bueno, eso pero fueron unos minutitos y con Tony sí que la segunda parte no la pudimos recuperar Oye, la subimos con el audio La primera parte La primera Ah, la primera ¿Y la subisteis con el audio de...? No, íbamos a hacer la prueba pero es que es que era desastroso Claro No se escuchaba bien Pues es que eso es una frustración pero claro uno dice ¿Cómo te puede pasar esto? Después de tanto tiempo Te pasa Pero te pasa Te pasa Hay muchas veces que dices venga va lo voy a hacer este rápido que me ha venido así inspirado que mola tal no sé qué y a lo mejor se te... Sí, sí, sí yo además el vídeo sé que subí es que precisamente además solté había soltado ya todo y de repente digo ostras ¿El cable? ¿El cable? Desconectado Sí, sí lo veo en rojito y digo Joder qué putada qué putada Y ahí es cuando dices paso pero yo ahí es donde tiro de fortaleza mental y digo no, no vuelves a grabar Es un picado Es un picado como yo Sí Es que si ya lo dejas lo puedes dejar para el día siguiente No pero claro has fallado te ha faltado la disciplina de revisar todo si entra el audio si pues ahora te jodes Uh, qué exigente Y a pechugas Exactamente Y luego ya editarás pero tiene que quedar grabado porque has fallado yo sí me castigo un poco Y te lo voy a decir Espera vamos a hacer un parón Venga Vale Sí Y ahora seguimos Pues lanzamos la transición con él Venga, vale Sí, venga Javi aquí lanzamos a la cámara la transición ¿Vale? Uno, dos y tres transición ¿Ok? Venga Uno, dos y tres ¡Transición! No te me vayas Bienvenidos a la nueva aplicación de AmagDog para los amantes de los animales Descubre las nuevas secciones AmagDog y AmagCat en las que podrás buscar y adoptar a nuevo miembro de tu familia Un apartado para encontrar animales perdidos Conoce todos los servicios del mundo animal Residencias, protectoras, veterinarios Y la nueva sección de cartilla digital donde guardar la documentación de tu mascota de manera certificada Todo esto y mucho más en AmagDog Descarga ya la app Bueno, Javi Que lo que te iba a decir es Venga, te lo voy a decir Estaba viendo un vídeo Es que ahí no sé cuál es Creo que... Ah, espera Sí, creo que lo tengo... Creo que lo he guardado ¿Se ha caído algo? No, le he dado al mando este Ah Digo, ¿se ha caído una pelota o algo? Es que esto es muy jodido Joder, se te puede olvidar cualquier cosa Y me ha hecho gracia porque te escucho en un vídeo Creo que es en este En este Sé por dónde vas ya, Javi Ya lo sabes Y cambiaste algo Hubo algo que cambiaste por ahí Y dijiste Pues esto me lo grabo yo Sí, sí, sí Ya toma por culo Y además malamente, Javi Luego le metí el Adobe Podcast para ver si afinaba un poco Que bien funciona, ¿eh? Sí, sí, es un milagro Eso es un milagro Lo uso mucho, ¿eh? No tanto para Redrone Pero sí para otros vídeos que hago Pero eso, mira La razón de eso Y aparecen más vídeos Ese truquito Ese detallito Me fastidia que lo hayas reconocido Escucha, que yo también lo he hecho En alguna historia De las que Algún reel de frases Me tocó hacerlo Es que A ver, si cuadra guay Pero a mí Yo creo que además uno de ellos Es como no Bueno, bueno Pues es que Yo quería hablar de Este sí es el vídeo Del animatrónico de Avatar Que hemos estado hablando antes Y hay un momento que hablo Como en presente Pero es que el animatrónico de Avatar Tiene un montón de años ya Vamos Por lo menos siete u ocho años Que se instaló allí Desde que se hizo la peli, ¿no? Más o menos Claro, sí, exacto Hicieron en el parque temático El recorrido este Que debe ser una chulada, la verdad Y lo instalaron allí Entonces Yo hablo todo el vídeo en pasado Los ingenieros hicieron Aquello fue Medía Tres metros Y ahí O sea Quizá Me digáis Si este enfermo Rompes el tiempo verbal Claro Y eso Me mata Era como no No, no Porque además No estás hablando De algo que han puesto ahora Ni esto es reciente O sea, la curiosidad es guay Pero es una cosa que Creo que van en nombre Están todos un poco No, pero es que fíjate El nivel de exigencia Y esto es verdad Que hay que entenderlo Que muchas veces A Sara le pasa conmigo Y ya tú Que yo no soy un gran genio Pero yo muchas veces lo pienso Digo, madre mía Estos grandes genios ¿Cómo tenían que tener la cabeza? Sí, sí Porque nos fijamos En mucho en los detalles Que esto que te he dicho yo ahora De lo del audio ¿Cuánta gente lo habrá detectado? Claro, no creo que tanta Javi, tú A ti, claro Te chirrías rápido Porque estás familiarizado Ahora todos los que Todos los que vean el podcast Ya lo van a ver Ahora todo el mundo Ahora lo ve todo el mundo No, pero que sepan Coño, es que hay que saber Esto hay que saberlo Que es un currazo El que se hace La gente que crea contenido Lo sabe perfectamente Hay muchos detalles Que te pueden fallar Y chico Joder Cuando has hecho un 90% del trabajo Es que por ese 10 Lo siento mucho Pero buscas una solución Un parche Muchas veces Javi, también te voy a decir Que A veces también pienso En el usuario Yo digo Esto lo van a detectar Va a haber niños rata Como el cabrón El de cratanautas El Javi Sí, o sea Típicos que te lo ponen En comentarios Yo soy bastante Luego si queréis Hablamos del tema comentarios Hated Pero Siempre pienso Que va a haber alguien Que se va a dar cuenta Y entonces por eso También hago estos cambios Muchas veces digo Voy a curarme en salud Hago el cambio Y aunque lo hagas perfecto Y yo te lo he visto Y no me he dado cuenta Bueno Sara Pues entonces Y cambios de puta madre Bien, bien Ya está Claro Si es que hay gente enferma No puede haber en todo el mundo No Sara Pero si es verdad Que si tú ahora pones atención Ahí O sea Si ría ¿Sabes? Pero bueno Es verdad que luego hay gente Que lo ve en silencio Por eso su título Para mí el subtitulado Es esencial Porque hay mucha gente Que consume Vídeos de TikTok Y Instagram Los Reels En silencio Claro En YouTube Por ejemplo Si puedes poner los subtítulos de YouTube La propia herramienta que te ofrece Pero Instagram también Instagram también Lo que pasa que muchas veces Claro A lo mejor no te lo detecta bien No te lo traduce bien No te lo Yo al principio los activaba Pero yo decía Pero Ahora cada vez funciona mejor Sí Cada vez La IA o lo que utilicen Reconoce mejor Pero Siempre había errores También Claro Para que salgan bien los subtítulos de Instagram Tienes que ser una persona Que vocalice muy bien Claro Y que hable muy lento Que hable como nada Cuanto mejor Pronuncias, vocalices y demás Pues se detecta Pero bueno Yo por ejemplo Que edito con Premiere Pues utilizas una herramienta Que lo que hace es También detectar el audio Y Premiere está súper currado Tengo que O sea siempre hay que editar Luego ya repaso todo Pero yo creo que el formato también De subtítulos En medio de la pantalla Por encima de mí ¿Sabes? Entre la ilustración y yo Pues Sí Creo que también he dado ahí con Pensé incluso Esto ya Pero en hacerlos en inglés también Para llegar a audiencias A los sajonas Bueno Lo que pasa que ahí ya Que ya hablaremos Si quieres un poquito más adelante Ahí está la La IA ¿Eso qué es? No le suena a mí eso Yo vi el vídeo De un chaval que decía En este vídeo Os voy a enseñar Cómo puedo cambiar Mi idioma Y te habla en chino En japonés En inglés En cualquier idioma Hay una pestañita en Instagram Que te pone traducir Y te traduce Sí Pero es que claro Esto es como El doblar La secuencia ¿No? Simplemente cambia O sea Es que con el mismo Con la misma voz Ya ya Bueno Es que ya me aterra ¿Sabes? Ver estas cosas Bueno Que están ahí Pero Sí, sí Es que por un lado bien Pero por otro Abruma un poquito Sí Y da respeto Yo creo que estamos todos igual Un poco también saturados Y por otro lado Pensando Expectante saber qué pasa Sí 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 En cuanto a la creación de contenido Diseño O sea Todo este tipo de trabajos Bueno Veremos Ya veremos Ya veremos A ver Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Haters Ha dicho que iba a hablar de los haters ¿Quieres hablar de los haters? Quiero hablar de los pocos que tengo Pero Pero creo que O sea Creo que es importante Porque es verdad que Y además esto Por la gente Tengo una comunidad Creo súper sana Súper cinéfila Y De verdad que hay muy pocos comentarios Negativos Los hay negativos Porque luego yo Yo ahí también soy bastante Soy Bastante nazi En el sentido de Todo Todo comentario Con faltas de respeto Una cosa es una crítica Claro Otra cosa es un ataque Exacto Todo lo que sea constructivo Aunque me joda Lo reconozco Pero eso sí Ese comentario se queda ahí Absolutamente Libertad de expresión Total Pero siempre que detecto Faltas de respeto No solo a lo mejor Hacia mí O hacia el trabajo Sino hacia otro usuario Hacia la comunidad Elimino radical Esa persona no vuelve a comentar nada Porque no vuelve a haber contenido Pues me abro otra cuenta Claro pero hay una opción De bloquear a este usuario Y otras cuentas posibles Que se pueda abrir Sí No lo tolero Me siento fatal Bien Y yo creo que además Pues eso Teniendo una comunidad sana Guay Buen rollo Tienen menos cabida todavía Y ahí soy De todas formas Que ganas Que ganas De estar ahí detrás Si no te gusta el contenido No te gusta como lo hago Bueno No lo veas Vete Tío Vete a echarle pan a las palomas Ahí al parque ¿Sabes? Pero el anonimato que te crea Claro En las redes sociales Te deja Por lo que hemos hablado muchas veces Es que esas otras Sí, sí También lo hemos hablado Escribir cosas anónimamente Lo que hacen es poner un velo En el que yo puedo decir Lo que me dé la gana Me da igual a quien llera Sí, sí Bueno absolutamente Que es que voy a soltar Toda la mierda Y toda la frustración Que tengo Hacia esa persona Sí, correcto Me escudo en eso ¿Tienes frustración A esa persona? Habla con esa persona ¿Quieres corregir algo? ¿O te apetece corregir algo? ¿O hay algo que te molesta Y que crees que va a ir mejor? Di el problema Y di una solución Aporta una solución Aporta Estás pidiendo Algo imposible Es una utopía absoluta Pero es algo Que a mí Me mosquea un montón A mí cuando me cogen Y me dicen No, es anónimo ¿Por qué tiene que ser anónimo? Si yo tengo que decir las cosas Las voy a decir A mí me da igual Pero es que en esto de internet Y las redes sociales Y demás Es que eso es una cosa Encima Como no es controlado Porque por ejemplo En Twitch Sí que controlan Ese tipo de comentarios O de conductas Sí que lo controlan Pero en Instagram En TikTok En todo esto Hay un filtro Yo tengo un filtro activado Y entonces Instagram me dice Tienes estos comentarios O en TikTok incluso también Tienes comentarios por aprobar Entonces yo me meto Y veo lo que hay Hay muchas veces Que bueno Porque uno dice joder Entonces Puedes poner esas palabras Puedes poner tú Como keywords O sea Y funciona bien Y yo de hecho Algunas cosas digo Guay que esto No haya salido Gracias TikTok Pero bueno Luego también es verdad Que leo a gente Que te va a criticar Pero empieza De una manera Súper educada Y la crítica Entonces me encanta eso Una crítica consultiva Eso sí Yo suelo contestar A mí me encanta contestar Pues mira Buen dato Gracias por la rectificación Pero me puedes decir Como contestas A 137.000 personas Y te vale Que no todas me escriben Pero Claro Eso te iba a decir Jai Afortunadamente No Es verdad que hay Vídeos con un montón De comentarios Y hay veces que ya Porque al principio Los sigo todos Durante a lo mejor Un par de días Luego algunos Los dejo por imposibles Hay que entenderlo Hay que entenderlo Claro, claro Me encantaría Pero sí Me suele gustar Contestar a la gente Que requiere una contestación No siempre un comentario Requiere una contestación Hay gente que Pero bueno Sobre todo Gente que te lo agradece Yo el tema De muchas gracias Me fascina Porque es la gente Agradeciéndote el contenido Y eso me parece precioso Tío, pero Le he visto varios Y he dicho Es un contenido atractivo A veces digo Joder, ¿por qué necesidad Tiene la gente De decirme gracias? Pero luego Es precioso Es que es un curro A ver Tú por tu lado Por tu parte Puedes decir Me mola lo que hace este tío Joder, voy a intentar hacerlo yo Aunque no sea para crear contenido Simplemente a nivel personal Voy a intentar investigar Pero joder Lo pones ahí Tan bien Tan bien hecho Que da gusto verlo Claro Claro, dices Joder, pues este gracias Sale del corazón O sea, es porque realmente Alguien está Apreciando Lo que he hecho Y además agradeciéndolo Y es como ¿Cómo no voy a ser? ¿Cómo no voy a hacer cuatro? Claro Es que es como el comentario este Que salen muchos audios en TikTok Dicen No soy nadie Me siguen cuatro personas Pero mientras me vayan siguiendo Esas cuatro personas Yo voy a seguir haciendo contenido Sí, hombre Pues igual Me encanta eso Porque además hay fieles Esa la hay fieles Sí O sea, gente que ya conozco usuarios Desde el principio Qué bueno O sea, de verdad Y a veces digo Me encantaría Como premiar a esa gente Que ha estado desde el primer momento Y que siempre ha escrito Qué guay Me encanta lo que haces Y llevan años ahí Oye, y has hecho No lo sé si lo has hecho ¿Has hecho un evento? ¿O te lo has pensado? ¿Hacerte un eventito? Lo he pensado así ¿Habrá gente que quiera conocerte? Lo he pensado, de verdad Muchas veces He pensado en hacer una proyección chula Con un coloquio, debate Y luego No digo nadie Lo digo todo No digo nadie Lo digo En Sarsback Estudio Creativo Me encanta esto Que tiene una tele Lo vamos a hacer ya la convocatoria Chavales Una tele Tenemos sillas Tenemos un espacio abajo enorme Para que puedan venir gente Y puedas Y puedas hacer tú Tu coloquio Pues Sara Pues tomo la palabra Porque de verdad que lo he pensado No, no Y te lo decimos de verdad O sea, de verdad De verdad Me encantaría Es un encuentro con gente Bueno, con la gente que me sigue O quien quisiera Y eso Con una proyección previa A lo mejor de algo chulo Pudiésemos ver O una exclusiva O ver un clasicazo El viaje a la luna Elieza y a todo No, pero oye Luego lo hablamos Sí, me parece que lo hablamos De hecho Hay algo en común que tienes En ese sofá Que ahí han estado Unos hermanos Barberos Es verdad Que también son muy cinéfilos Y te siguen Y son barberos Sí Tienen una barbería Tienen una barbería Qué grande Sí, sí, sí Y luego ellos hacen audiovisual también Aparte del proyecto audiovisual ¿Cómo se llaman? Venga, di, di No, no C y G Gabi Gabi y Cristian Ahí está C y G barbería C y G barbería C y G barbería Los hermanos recende Toma, ya Sí, sí Muy majetes Y es que viendo tus vídeos He dicho Mira, el Gabi Mira que le sigue A ver, pero es que Yo creo que alguien Tendríamos que conocer Entre tanta gente Eso es verdad Que, bueno Vamos a hablar Porque también te gusta Hacer viajecitos De vez en cuando Sí Y hay uno Hay uno muy especial Que te tocó La fibra Que es el de El de Nepal Ahí que pasó Bueno, ahí pasó Que A ver, era algo Que tenía en mente El tema del voluntariado Tenía muchas ganas De hacer algo así Y lanzarme Y bueno, pues Aprovechando el conocimiento Audiovisual Pues decir ¿Por qué no unos talleres Fuera de España A gente que le pueda interesar Pudiendo hacerlo divertido Y encontré Una ONG De la que me hablaron Nepal Sonríe Hablé con ellos Me explicaron su proyecto En Nepal Porque yo no había pensado En Nepal en principio Yo pensaba Pues Me apreciaba también Hacerlo en inglés Que eso era un poco También Egoístamente hablando Pues era Un poco Para yo Seguir un poquito Presticándolo Y perfeccionándolo Y tal Pero bueno Era como secundario Entonces pensé Latinoamérica África Y esta gente De Nepal Sonríe Me encantó Súper amables Gente Era una Además me gustó Que era una ONG pequeñita Con poco presupuesto Y que tenían allí una escuela Habían montado una escuela En un pequeño pueblo Se llamaba Bastipur El pueblo Que es súper pequeñito A 80 kilómetros de Katmandú Sí Bastipur Bastipur Sí, sí O sea un pueblo Pueblo A 80 kilómetros de Katmandú Pero tardas como 4 o 5 horas En llegar Ostras Porque hay infraestructuras Claro De carreteras Y además es el horror Absoluto Pero bueno Me lancé Y bueno Les enseñé un poco El programa que yo quería hacer La intención Les encantó Y allí me planté Me planté Creo que me fui en septiembre O por ahí Sí El 7 de septiembre Sí, eso es El 7 llegué allí A Katmandú Estuve tres días Y luego ya me fui a Bastipur O sea que fuiste a celebrar Tu cumpleaños allí Eh Casi Casi, ¿no? Casi Porque es el 6 de septiembre El 6 de septiembre cumplí No celebré nada Porque estaba haciendo maletas Y tal Y el 7 Claro Me fui Y la experiencia Fue maravillosa Nepal me parece Un país fascinante Tiene que ser bonito A rabiar Bueno, Sara Mira Más que bonito Es que yo no lo llamaría así O sea No le pondría esa etiqueta Pero O sea Lo diferente A mí lo que más me llama Es la diferencia O sea Cuando tú te das cuenta De lo diferente Que es un país A todos los niveles Cultural Socialmente Económicamente Por supuestísimo Al tuyo Es cuando O sea De repente Eres consciente De lo lejos Que estás De casa ¿No? Y luego la gente Pues evidentemente Ves también esas diferencias Las notas Pero en Nepal Lo que vi es Fíjate Afortunadamente No vi mucha pobreza Lo que vi es Mucha humildad ¿Sabes? No es como esos viajes Cuando viene la gente De la India Dios mío Es que lo que he visto Porque la gente suele venir Como En Nepal yo no vi pobreza Lo que vi era Pues pocos medios ¿No? De repente ves que esa gente vive De una manera tan diferente Tan apuesta Tienen lo justo Pero tampoco Hay una demanda Hay una cosa que Me horrorizó un poco Y es que Pues han entrado Por un lado Ha entrado el tema De los móviles Ahora es como Todos tienen un móvil Y las redes sociales Han impactado muy fuerte No tienen una educación Previa De uso responsable De redes sociales Ese era uno de los proyectos También Y Y bueno Luego el tema Porque trabajé con gente Adicta A diversas drogas En un centro de rehabilitación Allí también Sí Y Bueno El tema de drogas Se está popularizando Entrando cocaína Desde la India Cuando nunca había entrado Y entonces están como Descubriendo O sea Entonces Es un país Maravilloso Que se va Que no Que no sé Que no sabes hasta Hacia dónde va a ir ¿No? En este sentido Y luego está entre La India y China Que esos Son países Encima que está ahí Entre medias Claro, claro Es un país enano Entre dos Bestias pardas Los países Absolutamente No sé Yo tengo ciertos También Con la India Y China Son países tan grandes Que te devoran A los demás Entonces imaginaos Nepal El Himalaya Allí Y los pobres Lamas Claro Es en plan Haced lo que queráis Con nosotros Porque aquí estamos Claro Intentan como resistir Pero ya ves Hay mucha influencia Hay mucha influencia China y de la India También ya A todos los niveles Y el tema tecnológico Y luego Ese capitalismo Luego también En escondido Que está entrando también Tú sinceramente Al haber estado allí ¿Apostarías Por que ellos avanzaran En Lo que hablabas tú De la brecha digital? Sí Decir mira Yo esto mejor Lo dejaba como estaba Porque no sé No sé si va a ser peor O sea Eso va a ser imposible Que llegue aquí Claro Eso es imparable Es imparable Pero evidentemente Te preguntas Si no hubiese sido Mucho mejor Que no hubiesen tenido Ese contacto Pero también te preguntas Si nosotros También hubiésemos agradecido No haberlo tenido O sea Hasta qué punto Nos ha cambiado la vida Sí No sé No lo sé Hablando de Red Room Y tal Pues dice Pues maravilloso Nunca hubiese existido Red Room Sin redes sociales Pero no sabes Si compensa Pero volvemos Volvemos a lo de antes A lo del principio Estar dispuestos A pagar Ese precio Y no sé Hasta qué punto Compensa Porque Yo creo que A nivel que A medida que avanzamos En Toda esta tecnología Yo creo que Retrocedemos En la parte humana Macho Tengo como esa Sensación Claro No lo sé Es una cosa Que además Yo creo que No solo Lo sientes tú Es que yo creo que Cada vez No lo planteamos Sobre todo En calidad En calidad En calidad humana Sí, sí Yo creo que sí Y yo de hecho Cuando paso tanto tiempo A veces en mi casa Por eso os decía Que es como Cuidado Javi No desconectes del mundo Que esto está muy guay Pero que Sobre todo de los tuyos Claro O sea que Hay que atender a la gente Hay que estar ahí Tienen que saber que estás Que una cosa es que tú Que todo el mundo sepa Que tú Tienes ahora mil cosas Y que estás a tope Creativamente Súper fuerte Y otra cosa es que No aparezcas ¿No? Yo creo que es como lo de El dar los buenos días Que tú vas a cualquier lado Dar los buenos días Y te miran con cara rara O vas por la calle Antes Y vas por la calle Y te dirás Buenos días Buenos días No, si hay gente Que lo hace Hay gente que lo hace Sí, pero ya va todo el mundo Tan obsesionado con el móvil Claro, eso es Todo el mundo Que es que No te dicen buenos días Llegas a una parada de autobús Buenos días O llegas al supermercado Buenos días Fíjate Las muchachas de aquí De la hora más Sí ¿Cuántas veces les dicen buenos días? Nosotros Bueno, la gente Y cuatro señoras mayores más Que son las únicas Que no están obsesionadas Mira, Sara Yo en 2008 Fui a Japón Yo he ido un par de veces a Japón ¿Qué vienes aquí a restregarlo? Voy a ir a una tercera No Fui en 2008 Y luego en 2018 Diez años después Pero en 2008 Vi por primera vez Lo que ahora ya estamos Absolutamente acostumbrados En el metro Es a todo el mundo Con el móvil Y mirando el móvil Haciendo lo que sea Pero yo Eso en 2008 Que yo tenía 28 años Yo me sorprendió verlo En Japón Que allí ya Tiraban de móvil Está normalizado Sí, sí, totalmente Yo llevaban bastantes años De adelanto Y recuerdo que O sea, siempre hago esa comparación Era como Yo en aquel momento pensaba Esto llegará También allí Y sabes Y a día de hoy Ya te montas en el metro Y es ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente ves en el metro Con un libro? Claro, ya cada vez menos Con un libro físico Que no quiere decir Que no leamos No, no, claro Es como el consumir Que consumimos De manera distinta Sí, sí, totalmente Pero que es verdad Que hay muchas cosas Que se echan de menos Entonces, claro Yo es lo que digo muchas veces Joder Es que muchas veces Ganamos En ciertas cosas Pero perdemos cosas Que no deberíamos perder O sea, ¿por qué tenemos Que sacrificar unas cosas Por otras, joder? Claro Lo peor de todo esto, Javi Es quién se va a encargar De que ciertas cosas Perduren y permanezcan Nadie se está haciendo Responsable de eso, ¿sabes? Todos estamos metidos En la rueda Entonces, el primero Sí, sí Porque somos los que consumimos Todo lo que se nos ofrece Tú lo piensas Esta reflexión la haces Pero cuando te despiertes mañana Estás en el sistema metido Y hasta el cuello Ya no vas a escuchar A las madres gritando Desde el balcón ¡Mere! ¡Vente para arriba! No, no Te mandan un WhatsApp Un audio Y te dicen ¿Cómo no vengas aquí En cinco minutos? Te arranco la cabeza Y te ponen un sticker Es verdad Fuegos, fuegos Fuegos, fuegos Alguna cosita así No, o sea Ha cambiado todo Y no hay marcha atrás Yo estoy convencido de eso Y yo no sé En la generación Z Y estas nuevas generaciones Si van a ser capaces Como de pararlo No, de pararlo Yo creo que no Pero de asumirlo Lo tienen mucho más fácil Que nuestra generación Porque yo creo Que nosotros hemos sufrido Ese cambio Ese cambio Mucho más drástico Que además se ha ido notando Más rápido con los años Y nos va a costar Bastante más Bastante más Que a las nuevas generaciones Eso es javi O sea, los nativos digitales Al final Se llaman así Precisamente porque Bueno, ya Es la era digital Saben hacer de todo Claro De hecho no entienden Otros conceptos anteriores Que nosotros manejábamos ¿No? El Wallman Claro El cómo vete ¿Qué harías con esto? Y le dan un cassette Y la gente Bueno, sí Que a nosotros nos puede pasar Pero con Yo qué sé Con cacharrería Que te pueda tener ¿Qué te digo yo? 50 años 100 años Que te enseñen Un artefacto De yo qué sé Un aparato Que se utilizaba Para trabajar el campo Y tú dijeras Pues yo no sé Qué es esto Pero es que ahora En cuestión de Pocos años La diferencia Es que en pocos años Se ha perdido mucha información Sí, sí, sí O sea que no tiene Tampoco es que el Wallman Tenga tantos años Desde que se dejó de utilizar Sí, sí, sí Total, total Pero es mucho más rápido Se olvida mucho más rápido Y además es una especie Como de aceleración continua Entonces Exacto Yo a veces digo Bueno, es que ya Solo en 10 años Que vamos a seguir siendo jóvenes Y vamos a Y ya seguramente Vayamos a ver cosas Que ahora mismo no imaginamos Pero que en 10 años Se van a desarrollar seguro Es vertiginoso Claro Eso es lo que también Nos da asusta a nosotros A nuestra generación Yo creo también un poco Pensad en que Esto es ya Cuesta abajo Y sin frenos Sí, total Oye, y Javi Si tuvieras una máquina Teletransportadora Como en La Mosca Pero saliese normal Sí, sí Normal De bien Con traje Con bien Duchado Bien, bien No con esa cara Esa transformación No sé ¿A qué momento De tu vida Volverías? Es una buena pregunta Porque a veces No sé si lo haría Es que es delicado Es delicado Pero Que digas Joder, tío Yo Cinco minutos Pues mira Te voy a decir Esto va a ser ya Como el colmo Si estábamos hablando De desconectar Pero volvería Al principio De la pandemia Que se me entienda bien Quiero decir Dejando por supuesto Aparte Lo malo De todo lo que pasó Que me hinché a hacer vídeos Para YouTube De formato Además Horizontal 16 novenos Con unos amigos míos Y hacíamos Recomendaciones Y tal Y Bueno O sea Era mucho curro Y poco rédito A nivel de métricas De redes sociales Ya Entonces volvería Para empezar El formato Que tengo ahora En ese momento De la pandemia Cuando mucha gente Muchos creadores de contenido Lo petaron Muchos de los grandes De hoy Empezaron En pandemia Cuando todo el mundo Lo consumía a saco Sí Ese fue El perfecto momento Para muchos Sí Desgraciadamente Fue el perfecto momento Porque Estábamos encerrados Y no había otra manera De hacerla Oye pues Sara te lo puedo decir Yo fue La etapa En la que más leí Sí Libros físicos Sí Te lo juro No no Para mí increíble Tío Porque era Era tener tiempo Sin más Tener tiempo Que a ver Que tenemos tiempo Lo que pasa Que a veces Tenemos la sensación De que nos falta O de que todo va muy deprisa Sí Es que es increíble El concepto De cuando eres pequeño Cuando eres chiquitico Que nada más que dices Voy a jugar Voy al cole O incluso de adolescente Pasa el insti Luego vuelvo Me voy de marcha Estudio Examen No sé qué Me voy a mi trabajito Cobro Los días eran más largos Yo lo tengo claro Es que es verdad Es que esa sensación De Pero que ¿Qué leches le pasa Al tiempo ahora? No, claro Sí, sí Además yo creo que eso No sé si esto será así Pero creo que la edad Porque ya mi padre Me decía hace unos años Javi No veas a partir De cierto momento Cómo va la vida Y tú dices Bueno Lo relativizas y tal Pero luego Yo lo he notado Algo pasa Esto hay que estudiarlo Porque Yo fui a partir de los 20 A partir de los 20 No tengo un cambio De Fas Sí, Sara Pues joder Empezaste pronto Muy rápido Muy rápido Hay que estar ahí Como disfrutando cada minuto Yo me suscribí a los 30 A los 30 ya Empecé a acelerar Yo me he dado cuenta De que de los 20 Ahora Coño Son 16 años Que es que Sí Ha hecho Puf Pues Ahora mismo En cuanto cabe esto A disfrutarla A ponerte con No, te pones con el móvil Ahora te pones con el móvil Pero sí Por volver O sea Podría ser ese momento Para cambiar de estrategia Ah, amigo Porque aquello era muy guay Y grababan vídeos muy chulos Pero anda Es que no para el tío O sea, anda que dice Pues a una playita Que estuve Con mi cóctel No sé Relax No sé Un día que estuve Un día que estuve en el spa Ahí a seguir creando Pero cambiando la estrategia Sí, total Qué bueno Oye Tenemos que hacer un paroncillo Nada Pero no te preocupes Porque yo me levanto en un momento Y sí Seguir Y seguimos Y seguimos No, y vamos a grabar un poquito más Porque A ver Vamos a hacerle un juego Sí Maravilloso No me ha dado tiempo a pasar a limpio Javi, perdona Pero A mí me encantan las cosas así Javi Porque a ver No sé cómo lo ibas a pasar a limpio O sea, quiero decir No, no Es que tenía Ibas a hacerlo Ay, es que iba a hacerlo bien Con unas tarjetitas y demás Pero no No ha habido tiempo Joder Hacemos un pestañeo Y seguimos Venga Vale, vale, vale Mira, yo tengo aquí Javi Unas frases Vale Unas frases Y yo las sé Porque las he buscado yo Si no A lo mejor Ni sé De qué películas son Te voy a decir La frase Y tú me dices La película Vale Vale Venga, va Venga, Sarita Y luego tengo que poner yo Las portadas de las pelis No, pero no Tampoco hace falta Podemos poner Nada Podemos poner Nada Esa es De la historia interminable Venga Empezamos con la primera Espera Espera Voy a entonar Do, re, mi, fa, sol Dice así La muerte nos sonríe a todos Devolvámosle la sonrisa Bien Ostras Me suena mogollón No es 300 Te suena No, pero A ver, a ver No es 300, ¿no? No es esa Exactamente Vale Pero vamos a ver Si es que Vamos a ver La muerte nos sonríe a todos Ah, Gladiator Gladiator Sí, sí, señor Sí, sí Bueno, 300 me he ido yo Madre mía Sí, era Gladiator Qué peliculón A ver, es verdad Que la frase Estrenan las dos este año ¿Sí? ¿Qué dices? 2024, segunda Dirigida por Ridley Scott Condenser Washington Paul Mescal No, no me lo puedo creer Sí, sí, sí Qué notición Gracias por la notición Me encanta Sí, sí Me flipa esta peli, tío Es Yo, o sea, con Blade Runner Este hombre también es que Yo qué sé Bueno Y los que salen en la peli Es muy guay Es muy chulo No es la habitual Que se va a caer Pero Es una de las frases Típicas Del personaje Y dice A ver si me sale la entonación Puede que no sea muy listo Pero sé lo que es el amor John Travolta En Forrest Gump ¿Os acordáis que casi es? Cuidado, que casi lo fue Casi lo fue Sí, sí Qué maravilloso personaje Y qué pedazo de año de cine Ese año Por fiction estaba tan bien Ah, guay Lo tenemos por ahí Hay una cosa que a mí me ha Me ha llamado la atención Porque has comparado Cadena Perpetua Se estrenó con Se estrenó también ese año Sí ¿Con qué has dicho? Con Forrest Gump Ah, Forrest Gump Es que te sale un poco Es que el inglés Nosotros no lo tenemos muy Tú lo hablas perfectamente El inglés No, no Voy a hacer un Sofía Vergara Tú lo hables perfectamente No, por eso mismo lo digo Me encanta eso A cuchillo Aquí vamos a cuchillo Javier Motos Entonces Me sorprendió Porque yo no me acordaba De que Cadena Perpetua No ganó ningún Oscar Sí, sí Y Forrest Gump Fue una de las más nominadas O sea, las dos, Sara Porque Cadena Perpetua Tuvo bastantes nominaciones Pero se fue de vacío O sea, es de esos años Que suele pasar a veces Sí Que llega una súper nominada Y se va sin un puñetero Oscar Pero a día de hoy Yo siempre digo que a día de hoy Está considerada mejor película Cadena Perpetua Que Forrest Gump incluso A mí me encanta Cadena Perpetua Joder, macho Es que son En ciertas listas Vamos, Cadena Perpetua Es para muchos considerada Hasta Ha llegado a estar Como top 1 De listas históricas A mí A mí me Es una película Cada vez que veo Me gusta más Al final Es una cosa con la que Me emociono siempre Con ese monólogo De Morgan Freeman El autobús Y cuando llega Cihuatanejo Y tal Es que Morgan Freeman Joder, tío Qué persona Es que Morgan Freeman Qué ser Sí, sí O sea, él es maravilloso Y el personaje De la novela Esto es un relato De Stephen King Pero bueno Fran Darabon Que también era un director Muy guay Que ha hecho Tres o cuatro cosas Muy chulas Dio ahí con la tecla Que luego hizo La Milla Verde También Joder, otra Otra que tal baila Y La Niebla Que a mí me gusta mucho La Niebla de Fran Darabon Esa peli Pero bueno Cadena Perpetua Es muy top Pero fíjate que Año Forest Cadena Perpetua Pal Fiction Y habría más cosas Sí, sí Madre mía Impresionante Sigue, sigue Con las frases Esta es Nuestro nombre No importa Se nos conoce Por nuestros actos No me ha salido Muy allá El Batman Sí Muy buena Muy buena Pero es de The Dark Knight Batman Begins Ah, es de Begins La primera Esta me gusta mucho También Aquí yo no te voy a poner No te puedo poner La entonación Porque no me va a salir Tampoco Inténtalo No tengo una voz dulce Dice La vida no es más Que un interminable ensayo De una obra Que jamás Se va a estrenar Wow Es de Billy Wilder la peli No, no Hostia, va Ahí me pillas Es que aquí el cracker Eres tú Ala, ala Por favor ¿No estáis viendo esto? ¿No lo estáis viendo? Sí se ve El color El montaje La fotografía Que tiene Todo, todo Sí, Jean-Pierre Genet Es que es El francés este Que ha hecho cosas también Súper chulas Además, no sabes Un poco visionario Porque luego Estas películas luego se copian En cierta forma Pero la verdad es que fue un pelotazo también Increíble Yo, es verdad que cuando Porque no alcanzan más presupuesto Pero nos gusta tener las películas Pero, joder Cuando las coges y dices Joder, qué películas Tenemos, ¿no? Y tendríamos más Pero Y esto Esto Hay que tenerlo Y, pero Javi Yo siempre me digo O sea, ahorita tú Se quedó Hizo algunas cosas Pero fíjate Es de esas actrices Que de repente Desaparecen Desaparecen Y que se la va a recortar siempre Sí, sí Evidentemente O sea, podrá hacer 300 papeles más Que se da Meny Forever Venga, otra Amar significa No tener que decir nunca Lo siento Qué grande Love Story O sea, peli Se ha ido olvidando También con el tiempo También, también Y es maravillosa Hay que estar Hay que recuperarla Sí, sí, sí Pero ese día hay que estar con ganas Como de ver esto Porque Uf Esa peli hay que llorar También tienes que tener corazón Porque lo mismo lo ve uno Con el corazón de piedra Y... Como tú Perdona, yo me emociono Hasta con la de Pesadilla antes de Navidad O sea, no me digas tú a mí Venga, otra Esta me flipó también en su día Cuando la vi No me acuerdo De olvidarte Uf A ver, la tengo No me acuerdo De olvidarte Esto es Fue Jim Carrey En... No, no Vale Te doy una pista Sí No me acuerdo De olvidarte Me mento Me mento Si es que no Si es que no No puedo con este tío No puedo con este tío Yo me lo tengo Yo eso no me... Me lo tengo que apuntar Y él de cabeza Me mento Sí, sí, sí Me he acordado Mola, mola mucho Joder, la idea en sí La idea de me mento Dices Sí, sí, sí La idea de me mento O sea, Nolan ya empezaba A mostrar que Es un puñetero sesionado Del tiempo Y de las narraciones No lineales O sea, todo esto que él ha hecho Que es un común en su carrera Y me mento ya Era su segunda peli Ella había hecho una ¿Cuál, cuál? Pues ahí Hace una en blanco y negro No me acuerdo bien el nombre Bueno, luego lo miramos Pero sí, tiene No es su ópera prima Mucha gente se cree que me mento Es la primera Pero no, él tiene Tiene una anterior Bueno, lo miraremos a ver Joder, es que está igual Dice ¿Para qué salvar la vida Cuando ves lo que hacen con ella? Uf Esa me tienes que dar pistas Esta te voy a dar una pista ¿Para qué salvar la vida Cuando ves lo que van a hacer con ella? Sí Te voy a dar una pista Venga Esto es una mujer Sí Vale Cinco lobitos Casi Casi, casi Gran peli Casi, casi Uno, dos, tres, cuatro El quinto El quinto elemento Ya está Maravilloso Qué gran pista Le da bien Cuidado Sí, sí Buen mímico Y lo dice Jovovich Sí, al final Cuando Ay, se me ha olvidado el nombre del personaje Bruce Willis ¿Cómo se llama el personaje de Bruce? No me acuerdo Tampoco Bueno Abraza a Lilo 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 Sí, ya, ya Sí, sí Porque va a estallar el ser este oscuro Que se está Bueno, que va a aniquilar a todo el universo La abraza Y en ese momento la convence de que salve la vida Y están abrazados Y entonces hasta que él le dice eso Que la quiere Una de las frases que dice es esta Ah, qué guay Corben Me encanta Corben es el, ¿no? No, no, pero tiene Corben Dallas Corben Dallas Eso, Corben Dallas Qué bueno Era un nombre compuesto Qué película, tan chula Increíble Y hace No hace mucho que la volví a ver Pero es que, joder Hay películas que Simplemente con que dejes pasar un tiempecito Sí, sí Además este tío El looper son este Ha hecho cosas muy chulas en Europa Porque, claro Ha sido como de esos directores europeos Que ha estado siempre mediante Hollywood Pero cuando llegaba en Europa Le daban unos pedazos de presupuestos Y ha sacado cosas adelante Claro, una buena idea Con talento Con un buen presupuesto Sí, sí Hombre Claro Hostia, ¿eh? Sí, sí Pues está pelín muy guay, es verdad Venga ¿Alguna más? ¿Quieres alguna más? Venga, vamos Javi Me tengo que resaltar de esta última Estamos los dos picados, ¿eh? Esta también es muy chula Muy, muy chula Sobre todo por la actitud revolucionaria El Rey León Dice así El artista miente para mostrar la verdad El político para ocultarla Uf, el político para ocultarla Ostras El artista miente... Dos Esa es una parte de algo Ah, V de Vendetta Esa es para ser de V de Vendetta Sí Joder, que esa pelín tiene frases míticas Una detrás de otra Sí, sí Otra Otra que... Es que... Es que es buenísima V de Vendetta Eh... Venga, vale La última, va Venga, va Dice así No existen preguntas sin respuesta Solo preguntas mal formuladas Joder La sé Tengo que saberla Solo preguntas mal formuladas Ostras Lo tengo en la punta de la lengua Dinos la inicial del título La primera letra Es que si te hago el gesto Si te hago el gesto Preguntas mal formuladas Lo vas a saber enseguida ¿Te hago el gesto? Bueno, si quieres Ah, bueno O sea, claro Era... Era... Lauren Fisburne a Neo Lo dice en Matrix En Matrix En Matrix Qué guau Ah, ojo Me ha encantado el gesto No me podía echar más para atrás Hay una película Que... Que a mí me ha llamado Me ha llamado la atención Que varias veces la nombras Como tu película favorita ¿Sí? La lista de Shiller Sí Bueno, a ver Cuando me... Es una pregunta que Es como difícil de contestar ¿Sabes, Sara? Entonces yo suelo decir No es que tenga una película favorita Pero tengo directores ¿No? Eso yo Entonces yo tengo como 4 o 5 directores Que son para mí Pero es verdad Que si tuviese que elegir Que tengo aquí varios apuntados Sí, sí La lista de Shiller Es como una especie de película Que como que abarca Todo lo que me gusta del cine ¿Sabes? Y además es un Spielberg Lo primero Spielberg me apasiona No todo lo que ha hecho Yo soy de los... O sea, soy crítico también Con su carrera en algunos momentos Pero creo que es un director En algunas cosas insuperable Un narrador increíble Y la lista de Shiller Tiene lo mejor de un Spielberg En estado de gracia Que además ese año hizo También a la vez Estaba rodando Parque Jurásico O sea, imagínate Sí Qué dos películas Se casca el tío Seguidas Y tan diferentes Sí, sí, claro Exactamente O sea, una historia del fantástico Y luego historia del cine histórico Bélico, social incluso Sí, sí Y luego es una película Y entonces es una película Que cuando veo Digo Esto está a la altura De un director Absolutamente un genio Porque cada secuencia De la lista de Shiller Me parece Una obra Como muy estudiada Todo O sea, efectivamente Spielberg es un director Que controla hasta el mínimo detalle Pero es un director Que siempre ha movido la cámara Con maestría Cualquier cosa que hace Con la cámara Tiene una justificación Y la lista de Shiller Ocurre mucho Y encima me encanta Algo que es Cuando tú ves la lista de Shiller Hay dos tramas La trama de los judíos Del holocausto en sí Que acaba en Auschwitz Y la trama del propio Shiller Y su gestión de la fábrica Y demás Y entonces Spielberg hace una cosa Que me encanta Que es La parte de Shiller Y su historia Y la fábrica Son casi todo planos fijos Movimientos de cámara Pero estáticos Y de repente Cambia cámara en mano Cuando va a narrar El holocausto Y ves Las escenas del holocausto O cuando están tomando nota Allí de los judíos Haciendo los inventarios Mandando a la gente A los trenes Todo eso es cámara en mano Entonces Sabes Toda esa intencionalidad Me fascina Luego El trabajo de John Williams Me parece inmenso Para mí es una de sus Grandes bandas sonoras Es impresionante Michael Cahn Que es el editor De Spielberg De toda la vida Sabes O sea Es una peli Que además era ¿Cómo narrabas eso? Qué difícil era Iba a hacer las corseses En su momento Y añadir Esos puntos de color Sí Bueno claro La historia de la niña Es acojonante En una trama En una trama tan 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 jodida Como es esa trama Yo es que En su día me lo dijeron Pero se me ha olvidado ¿Qué narices hace Esos toques de color En esa película? Bueno A ver Claro Es lo que te decía antes De la intencionalidad Él Sobre todo En el tema De la niña de rojo Lo hace Totalmente consciente Porque Hay como Él Dio como varios pretextos Pero sobre todo Lo que él quería era Como levantar la mano Frente a la barbarie Es decir Todo lo que sucedió Al final Sucedió delante Casi de los ojos del mundo Y es como que Y pudo suceder Nadie paró aquello Y entonces Él Mete este elemento Como Vale Vais a mirar Todo el paisaje Todo lo que estáis viendo Como rodó La parte del Del gueto de Cracovia Como Echan a la gente Para llevarlo Que es donde se vea la niña Pues Esa parte de la rodó Pues con mucho caos Hay planos muy largos En los que hay un montón De cosas pasando Gente muriendo Y ella paseando por allí Y entonces lo que quiere Es atraer La mirada del espectador Para Volverte consciente De Estás sucediendo Estás viendo a esta niña Vas a ver luego a esta niña En un carro Muerta O para sacarte De ese De ese caos Y de ese dolor Y de ese tránsito De gente Puede ser Javi también De toda esa acción Que estaba ocurriendo Para hacerte consciente Realmente O sea De repente Consiguiendo atraer Tu mirada Hacia esa niña Lo que hace es Que tú pares Y asimiles Lo que estás viendo Porque además Es un momento Bastante duro De la película ¿Sabes? Entonces Él te da ese respiro Pero para que Entiendas Lo que está sucediendo ¿Sabes? No para que te pierdas No para que dejes No, no Sino para que Todo lo que estás absorbiendo En ese momento Que es tan traumático De la película Para que lo asimiles Exacto Para que seas capaz De entenderlo Y perdure Además en la memoria ¿Sabes? Además Mete ahí un tema John Williams Que es genial También de la banda sonora Cuando aparece La niña Con un coro Es que Esa es otra Las bandas sonoras Claro, bueno Que ya si quieres Cuando vengas otra vez Hablaremos Otra de mis grandes pasiones Yo tengo que Esta pregunta La tengo que hacer Nada pues hazla Quiero que me hables De Directoras Del cine Pues De ese proyecto Que tienes Como codirector Sí pues mira Sara Eso es un proyecto Súper chulo Que también Además eso lo hacía Con un amigo mío Carlos Fernández Un trocinéfilo Maravilloso Y un tío Que es una máquina Pero igual O sea Nos ocurrió Él empezó Con su tesis doctoral Además se ha doctorado Hace poco en cine Y yo también Empecé con más proyectos Y era como Nos encantaba De verdad Pero ya el hecho Además Eso también Se juntaba con el hecho De escribir Hoy merece la pena Escribir En una web Que yo era Lo que siempre he puesto Sobre la mesa Porque a mí en mi web Me ha pasado Perdías Visitas Lectores Porque la gente Ahora lo que O sea El vídeo Se consume Por encima de todo Entonces escribir Crítica hoy en día Yo he escrito Para una revista De cine Pero escrito Sobre cine Pero desde otros puntos De vista La crítica cinematográfica Está absolutamente En decadencia La crítica escrita Me refiero Sí Entonces tú leerte Una crítica En una web Cada vez se hace menos Y entonces a nosotros Directoras de cine Que teníamos muchas ganas De reivindicar Las figuras de las directoras Y todo lo que ha emergido Porque hay una generación Españolas De directoras brutal Gente haciendo Cosas muy top Pero de repente Nos dimos cuenta De que quizá No teníamos Ni el tiempo Ni la energía Y que seguramente El rédito Iba a ser mínimo ¿Sabes? Entonces era un proyecto Chulo Está ahí La web está ahí Pero paradísimo Total Joder Sí, nos encantaría A veces lo hablamos Era genial Porque además hablábamos Con muchas directoras Entrevistábamos Yo es que Me ha llamado la atención Porque he dicho Joder, qué guay Sí Porque hay un montón De directoras Que ni yo Que no conocía No, no, Sara Y hay más Muchísimo más Que cuando empezamos Esa web Un listado enorme Muchísimas más De hecho Aquí yo tengo apuntadas Algunas Actuales Y algunas Que fueron Las pioneras Las pioneras Claro Cuando te pones a De hecho Tuvimos aquí Sentada A una directora De cine Recuérdame Lua Ah, vale Sí Sí Eso es Claro, pero Como no te Es verdad que Nosotros tampoco Es que seamos Cinéfilos En ese caso Tan Tan profundo Pero cuando te pones A indagar Y sobre todo Con un tema como este Que a lo mejor No tienen tanta visibilidad Es cuando descubres Esa información Que dices Joder Está ahí Y la puedo tener Delante de la cara Me puedo estar Me puedo haber visto Películas Que las ha dirigido Una mujer Pero es que yo Ni hombres Ya, ya, ya O sea, quiere decir Que no te paras tampoco Como no te guste Profundizar en todo esto Realmente tú no sabes Si la ha dirigido Una mujer O un hombre Sí, sí, sí Pero mira Estas son las que yo He encontrado Por ejemplo Y tú me dirás Si conoces alguna O no Pilar Palomero Sí Las niñas Se hizo las niñas Carol Rodríguez Carla Simón Belén Oso de oro en Berlín Cuidado Primera directora Mujer o hombre Española en Berlín Ganaron oso de oro Es Carla Simón Joder, ves Top Belén Funes Funes, sí Verónica Echegui Echegui también Que sí Que también es actriz También es actriz Claro, si es que También la que Han ejercido En la mayoría de los casos Son actrices No te creas Javi Hay muchas Las más top Que simplemente son directoras Sí, sí, sí Las más top Son directoras Pero Echegui en concreto Sí que es También es actriz Luego está Irene Moray Clara Rocket Claro, Rocket, sí Rocket o Rocket Rocket Arancha Echevarría Mabel Lozano Mabel Gran documentalista A todos la conocemos Mabel Lozano La habéis visto en la tele Pues hace unos documentales Sobre además temas Bastante Bastante chungos sociales Y tal Muy top también Y claro, investigando Yo he llegado hasta Elena Cortés Altavas Que resulta que es una De las primeras directoras De cine españolas Cortés Altavas Elena Cortés Altavas Y he seguido buscando Y digo Bueno Voy a ver Y entonces me he encontrado Claro De años pasados A estas otras mujeres Elena Cortés Rosario Pi Ana Mariscal Margarita Alexandre Josefina Molina Pilar Miró O sea Etcétera Sí, sí, sí Claro Sí hay mujeres directoras Sí, sí, sí Total, Javi Este es un tema Peliabudo Claro Porque Las grandes pioneras Por ejemplo Josefina Molina Era una directora maravillosa Pilar Miró Bueno, es la más conocida De todas Sí Porque además Esa mujer Consiguió Pero Lo que yo he descubierto Cuando nos pusimos Con la web Y lo que he comprobado Además realmente Es cómo se escondían Y cómo se han tapado Los méritos De muchas mujeres En el mundo del cine Ya Sobre todo también Mucha guionista También Guiones que llegaban A las productoras Y esos guiones Si eran de una mujer Se iban al fondo Del taco de guiones En cuanto veían el nombre Por eso siempre se apodaban Con nombres masculinos Claro, también así Exacto Se han hecho horas Pero eso era una cosa Que nos comentaban En algunas entrevistas Muchas chicas Y nos decían Que es imposible Porque Pero eso ha cambiado En cuanto se ha visto Los historiones Que tenían que contar Estas mujeres Y ahora mismo El cine español Ha alcanzado El top del cine español Ahora mismo Es el oso de Berlín En el festival De Carla Simón Que hizo Alcarrás Y Verano 1993 Que son dos películas maravillosas Es una directora Con un talento brutal Y ha abierto la puerta Y hay una colección De tías haciendo Cosas tremendas Increíbles A más Contándola con esa sensibilidad especial Yo este año Una de mis películas favoritas Es Criatura Que es de Elena Martín Una chica que ha hecho Dos películas ya Sí, Julia East Y Criatura Y es una película De verdad Tratando un tema Peliagudísimo Que yo no lo había visto Nunca en el cine Qué bueno Y bueno Pues ahí la tienes Y esa gente Tiene una proyección brutal O sea que vamos Yo a muerte Sí, sí Pues nada Hay que apoyarlas Y en lo que podamos Pues oye Ayudar a A incrementar Esa visibilidad Sí, sí Vamos Javi Nos tenemos que ir despidiendo ya Fenomenal No, no Javi Guay Ya sabes Una pena De verdad Porque Repitamos Cualquier día Me vuelvo a casa de Henares Claro Y luego pues si quieres Hacemos unas palomitas Ahí tenemos el bol Recién comprado además Yo creo que ya el próximo día Que hay confianza Ahora ya Todo ya sí Cerveza y palomitas Pues claro que sí, hombre Oye, escucha que aquí Hemos comido queso y todo, ¿eh? ¿En serio? Bueno, bueno, ya ves tú Sí, sí Aquí lo que haga falta Traigo yo gambas Oye, proyectando Gambas al ajillo Proyectando una peli Y comentando una peli Eh Ostras, ¿eh? Sí, un vídeo de reacciones Sí, podemos ponerla ahí En la pantalla Claro Es que eso lo podemos poner O vídeo o fotos O bueno, podemos hacer ahí Un mejunje Ya lo pensaremos Bueno, ya se nos ocurrirá algo Eh Javi, así al azar De lo que tienes ahí delante Guau ¿Cuál? Una de que te mole Así a simple vista Pues mira, te voy a decir Que además Una de mis pelis favoritas De DiCaprio Es El renacido de Iñarri Tú que la tenéis ahí Que me parece Que me parece un pepinazo Pero pepinazo, ¿eh? Y debajo tenéis otra obra Maestra también De Pixar ¿Cuál es? Que es del revés Ah, sí Que es de mis favoritas también Bueno, es que tenéis cosas muy guays Porque la celda Me flipa La diseñadora, ¿eh? Eh, Eike Ushioca Sí, sí La ponesa El traje Madre mía Pero vamos El renacido Me parece un peliculonazo De verdad Es impresionante Y el Oscar Merecidísimo ya Después de tanto tiempo A DiCaprio Sí, porque Joder, ya era hora No, tío Venga, por favor Ya era hora Y Tom Hardy Que está increíble La foto de esta peli Del Luevsky De este hombre mexicano Que es un crack Es impresionante Ya hablaremos más Porque se quedan muchas cosas En el tintero Y es que Y es que el mundo del cine Mola mucho Mola mucho El cine es guay Es no solo los artes Sino que es una ventana al mundo Y soñar Y esa ilusión Que te hace Cuando vas a ver un estreno O cuando tienes Esperándote en tu casa Una peli guay Que tienes ganas O el cine de terror Que te Qué magia Tienes magia Hay que consumir Cine Por favor Sí, sí, hombre Sí, sí Claro, consumir cine Si puede ser legalmente ¿Vale? Sí Porque de otra manera Pues oye Pues no contribuimos así Y luego queremos Que nos vengan Al negocio A consumir Y no, pues sí Esto da para podcast Da para mucho Bueno, pues ya nos vamos Nos vamos ya No ¿Cómo que no? No me apetece A mí tampoco Yo quiero hablar De los fallos de Raccord De Gazapos En fin Javi, ¿te vienes otro día? Sí Te dejamos respirar Unos mesecitos Y te vuelves Y seguimos hablando Claro que sí Javi, Sara y yo Vamos Que es verdad que tenemos ahí Chicha Se ha quedado Los cuadernos los tenéis Bueno Echando humo Echando humo Mira Echando humo No, bueno Pues ha sido un auténtico placer Pero No te puedes ir así de vacío ¿No? No Pues nos va a echar de menos Si es que luego se nos echa de menos Sí, es verdad Es verdad ¿Te quieres llevar algo? Sí, a Jack Todo el mundo se quiere llevar a Jack Ah, ¿no soy el primero que lo pide? No, no eres el primero, joder Claro, por eso ya no parece Habrá dicho, cuidado Dice, me voy para allá, para la cama No, no puedes O sea, no eres un verdadero creata Hasta que no te vayas Con la taza De Creatanautas Gracias Lo sabía y además os la iba a pedir Bueno, a mí me encantan las tazas Y además me gustan Las que son negras por dentro Las suelen dar blancas Las que empezamos a hacer blancas Sí, claro Sí, empezaron ahí Pero Pero llámame la atención Todo tuya La excelencia Me encanta además O sea, es que me flipa el diseño De verdad que mola mucho Pues obra aquí del artista Del diseñador gráfico Ve, hay partes prestadas Como tú ya sabes Pero Ve, ve, ve Ahí sabe todo mejor Bueno, pues nada Que muchísimas gracias por este ratito Que ha sido increíble Que tienes un proyecto Que es la hostia, tío Sí, sí Que el contenido que generas Es muy interesante Mola mucho ¿A que sí, Sarita? Además es que te vicias Porque dices Ostras ¿Y a ver el siguiente? ¿Y el siguiente? No, pues no puede ser Porque hay que trabajar Un ratito Claro, yo no quiero crear adicciones Pero bueno Gracias chicos a vosotros De verdad Me ha encantado Tenéis aquí Un chiringuito Genial Me lo he pasado Súper guay La taza me encanta Nos alegra Y deseando verlo Ver el resultado de esto Esto lo voy a mover yo Como vamos Pues esto El jueves que viene Que no sé qué día es Exacto, eso Quiero saberlo El jueves que viene No sé Un jueves Jueves de enero Seguro Un jueves de enero Mira, es el jueves El jueves 25 El último jueves del mes A las 21 horas A las 9 de la noche Ahí lo tendrás Maravilloso Y ya hablaremos De todas estas películas ¿Vale? Lo tienes que apuntar ¿Ves? Javi Podéis tocar muchos palos Es que es demasiado Demasiado Eres un viciado Eres un viciado Antes de que cortemos Javi Vamos a hacernos la foto Que va a Stories ¿Sí? De Red Room No, pues ahora no la Sí, sí Quiero decir que lo sepan Yo quiero que lo sepan El making of Nos vamos a hacer una foto Una foto A foto A foto Bueno, que Oye, gracias a nuestro Patrocinador Amad Dog Que le hemos mencionado antes Gracias a toda nuestra comunidad Que Sí Que soy nuestra familia Sí Por vernos Por seguirnos Por comentarnos Darle a like Y a nuestros creatas Por favor Maravillosos Maravillosos Vamos a darle un aplauso A la grandísima Sarita Que hoy está Delante de las cámaras Que suele estar detrás Hola, ¿qué tal? Y en la edición de los episodios Hola, ¿qué tal? Un aplauso para Sarita Y como no Como no Un aplauso para nuestro invitado de hoy Iba a decir Javier No, no, no Para Javi Godoy Y vamos a darle Un excelentísimo Aplauso también Para nuestro Presentador Que no habla casi nada Javier Mazo Y nos despedimos ya Que nos quedamos sin tiempo Muchas gracias Muchos besitos Y como siempre decimos Aunque tenga esta voz Que ya no puedo más Nos vemos En el siguiente episodio De Creatolautas Hasta luego Adiós Besos Y nos vemos ¡Gracias por ver! Blood 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 ¡Suscríbete al canal!